se fumaba un buen cigarro vamos por fin mate a uno por fin vamos a hacer una fiesta loco vamos a hacer una fiesta igual compa vamos a ver para que yo mate a uno amigo para que yo mate a uno tenemos que hacer una red joda toma perro cuando buena buena y hola tortugas que hacer en un gran vídeo gran vídeo de contores trae dos global ofensa y para esto y medio con contó sinceramente pero bueno no para terror como para terror abajo la inscripción les voy a dejar sinceramente lo que viene a ser la playlist la lista de reproducción de counter strike sinceramente somos prácticamente nuevos estamos aprendiendo todo yo atrás de cámara estoy aprendiendo bastante igual estamos acá en calentamiento todavía no empezó la partida estamos como aprendiendo apenas sabemos usar uy que pasó acá para estar apenas sabemos usar lo que en hacerle la casa pero bueno vamos a darlo todo de nosotros porque somos nuevos somos nuevos así que nada me gusta cuando la gente se queda en una esquina campeando como que no me gusta a mí pero bueno tomá por campeonita por campeonita por campeonita así que nada ahí empieza la partida gente ahí empieza la partida vamos a ver vamos a ver qué es lo que anda pasando a ver como si entrenamos bien si entrenamos mal vamos a ver qué qué onda más que nada dos segundos que estoy grabando el whatsapp se ponía en el whatsapp el loco dos segundos acá ahí está ahí está ahí está respondiendo cosas importantes no hay como que ahí estamos ahí estamos gente vamos 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 que ganamos vamos que ganamos mi gente vamos 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 mi gente toma perro toma perro vamos gente vamos vamos matamos a uno vamos segundo por el momento no si nos complica con de todo pero no no hay cien y cinco problemas ojo eso modo contra uno está recampeando este está para mí estar acá en el medio cambiando sinceramente vamos vamos dale con eso me gusta gente vamos con eso me gusta no te lo puedo creer un cagazo este chico chico aquí de un cagazo y un cagazo un cagazo el poli un miedo un miedo vamos 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 gente dale con eso me gusta no casi perdimos no ganamos tremendo qué calidad tiene el monstruo y calidad nada que calidad vieron cómo hizo eso la clase en los lunes y los jueves loco qué onda ya todo bien amiga en todos lados de 20 la ni la conozco gente vamos vamos buena triwe buena tremendo somos dos mujeres gente somos acá en el terrorista somos de la mayoría esa mujer y no 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 muy buena muy buena gente muy buena me gustó me gustó tomando unos matecitos jugando al conter cheto el día y así que está buena buena la ronda buena buena chicos tuvo flama tuvo flama tengo que dejar de morir loco tremendo esta llana mirá llana la que te llana después de tres fallos son dos mujeres de acá de un terror son dos mujeres que soy el único hombre a la edad por abajo por abajo no 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 mala mía mala mía mala mía está bueno estamos muriendo con de todo matamos a uno sinceramente bien bien bastante bastante bien yo creo yo digo no 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 después de tres año no no o no mal matamos a 1 a quien vamos a levantar uno ahí no sé porque me regalo me esté regalando mucho me estoy regalando bueno no te lo puedo como me regalen yo me tendrá que haber cubierto con la con la pared más que nada y los buena 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 vamos con un arma ahora no tenemos tanta no tenemos tanta no tenemos vamos vamos a ir con este al si lo matan no lo utilizamos deseo y que de última ok bueno ya con igual con una pistola se hará mucho nada como que mucho mucho ataque mucho ataque está como el loco una gana de fumar un cigarro no fuma en gente pero hoy dos segundos gente me voy a aprender el torno mataba a uno lo mataban y se encendió un cigarrito lo compartía pero se fumaba un buen cigarro vamos por fin mate a uno por fin vamos a hacer una joda una fiesta loco o me mataron por gato recontento loco mataba a uno vamos a hacer una fiesta igual con pavos a ver para que yo mate a uno amigo para que yo mate a uno no tenemos que hacer una red joda yo pago el asado aguanta hay quien era o a mirarla mirar a la llana tremendo la llana que llana tremendo como juan a mi lado como juegan como juegan amigos de éste ya me hicieron sanguchito acá me hicieron sanguchito como sabía que íbamos a pasar por ahí como sabía buena 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 vamos vamos gente me voy a concentrar porque se tiene que concentrar el tortú nosotros tenemos que defender gente los rehenes esto lo que están acá porque porque lo tenemos secuestrado porque somos así gente sinceramente me comí la granada e 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 tenemos un poquito más de punto que el primero que mató que tiene un kill no? acá ahora no me fío de ese lado entonces vamos a ponernos por acá pero acá hay uno muerto vamos a tirar ahí perfecto que onda loquita toma toma dame esa arma dame esa arma dame esa arma cheto viene ahí cheto el combi aunque la otra es mejor gente pero en este en este caso pero lo que yo quiero hacer es eh jugármela me la vamos vamos a morir un toque no 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 la jugamos mucho gente no es como que no la jugamos bastante van a van a ver a ver a ver quien gana acá son no no ahí está estaba campeando ahí hacia mirando para ahí entonces no era como medio 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 difícil que la que cosa vamos a ver está jugando bien el otro equipo que el equipo que rojo son el equipo de la partida anterior en lo cual en lo cual ganamos en la anterior vamos a ver que onda que no hay nadie de allá pasó gente por donde pasó esa bala cerquita gente vamos a ver vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar tranqui tranqui que vamos con paciencia porque esta es la última la última partida ya no obviamente nos despedimos así que vamos con paciencia siempre con paciencia puede ser la última o puede ser la como no más que nada son cuatro de los terror y nosotros somos seis vamos a entrar por acá vamos 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 uno muerto vamos 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 tortugas tortugores tremendo tremendo la ganamos no se como pero nos llevamos al rehén acá tenemos un rehén nos lo estamos salvando con de todo va a estar difícil remontarlo pero bueno vamos vamos con paciencia esta vez no 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 la jugamos con nada vamos a ir con paciencia porque porque bueno una partida y perdemos lo van a matar lo van a matar lo van lo van lo mataron al compa en serio me estoy diciendo que onda acá ya lo mataron acá mi pregunta no lo mataron en serio que el que está acá no lo mataron no lo mataron no lo sí acá está muerto está bien está perfecto hay 40 acá gente parece mentira pero parece mentira gente vamos 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 como se arregalan loco vamos 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 por acá vamos a dejarlo este vamos por acá gente vamos 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 si no la perdemos y cagamos vamos vamos gente vamos vamos nos llevamos al red nos llevamos al red nos llevamos al red a nombre a no me a no tortuguitas tortugones no 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 miraba la pared digamos estaba la pared digamos quería ir mirar encima tenía que descubrir ustedes ya me entienden me entienden así que tortuguitas tortugones la verdad me gustó estos dos mapas este modo de juego de rehén son dos mapas oficina e italy no puede grabar la partida anterior que la ganamos salimos segundo etcétera y todo eso así que nada tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortugú y nos vemos para el próximo video y para más counter strike go chau chau eso